¡Un, dos, tres! Imagínense en dónde podemos llegar a estar. Les hemos ido avisando poco a poco que se venía armando la peña cuartetera. Sí, estamos en Barriales, Junín, con la peña cuartetera. Bienvenidos a ustedes, muchas gracias por estar nuevamente del otro lado de la pantalla y acompañarnos. La yapa da para mucho más, para mucho más. Miren la cantidad de gente que hay y que va cayendo, gente al baile, como se dice. De a poco va cayendo, va entrando. El salón adentro está que explota. Es hermoso lo que se está planificando, lo que se armó aquí. Vamos a tener un programa lleno de sorpresas, de humor, entrevistas y de a poco te vamos a ir mostrando lo que se ha armado acá en la yapa. Pero antes de seguir con el programa, tengo que decir, como siempre, a los que me luquean, porque esto es un trabajo en equipo. Ángeles Estilista es la persona destinada a peinarme, como en todos los programas. Ángeles Estilista, Soldado Desconocido, 148 del barrio Unimep. O si no, podés comunicarte con ella a los teléfonos que siempre aparecen en los PNT. Que, bueno, ahora no me los acuerdo porque es tanto, tanto lo que tengo en la cabeza para decirte. Pero si vos estás atento al programa, en los PNT vas a encontrar el teléfono de Ángeles Estilista para sacar turnos. El maquillaje estuvo a cargo de Sylvie Griff. Como siempre, Sylvina Grifulier, atenta, amable, con toda la última tendencia en maquillaje para televisión, para eventos, cumpleaños, casamientos. El look siempre de la mano de Scarlett, pasión de mujer, en sus dos direcciones. En la calle San Martín, 1271 de Ciudad de Mendoza y también en las Heras, 231 de Mendoza. Doble show han sido los encargados de llevarte en esta oportunidad esta peña cuartetera. De a poco vamos a ir conociendo a Rubén, a toda su familia. Es toda una familia que le pone tanto amor a lo que hace y que ha armado esto acá en Barriales. Junín, en la provincia de Mendoza. No te muevas de ahí porque esto recién comienza. Mirá que te lo estoy advirtiendo. Vamos a un corte comercial y enseguida vas a empezar a ver todo lo que se prepara acá en Barriales. Toda la nueva colección Primavera-Venano la encontrás en Scarlett, tienda de ropa femenina. Ventas por mayor y menor. En sus dos direcciones, San Martín, 1271 y las Heras, 231 de Ciudad. Seguilos en Instagram como arroba scarlett-mza. Scarlett, pasión de mujer. Tu rostro lo dice todo. Y las posibilidades para verte bien son infinitas. Silvigriff Makeup es la mejor opción para lucir bien. Líneas sutiles y definidas. Silvigriff, maquilladora profesional. HD, artísticos, social. La encontrás en las redes sociales como arroba silvigriff. Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión. Trabajamos para resaltar tu belleza. Ángeles estilista, es una forma de arte. Peluquería, manicura, masajes, depilación, cosmetología. Promos todas las semanas. Soldado desconocido, 148 Barrio Unimep, Guaymayer. Consultas y turnos al 261-5897-556. Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza, Ipanema Cantina. Te esperamos desde muy temprano con nuestros deliciosos desayunos. Al mediodía, gran variedad de menú para tu almuerzo. Las mejores mediatardes, after office y especiales momentos para compartir en las noches. Con las mejores escenas, acompañadas de espectáculos artísticos. Ipanema Cantina. Godoy Cruz, 147 Mendoza. Estamos con Rubén Joffre. Rubén, en primer lugar te quiero felicitar. ¿Sabés por qué? Porque mirá lo que has logrado. Has traído alegría, has traído baila, has traído felicidad. Muchas gracias por también permitirnos estar con la yapa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que para mí es un gusto, Romina. Hace poquito estuvimos con Julio, con vos, bueno, con Walter. Sí, estuve telefónicamente comunicándome con Walter. Y la verdad que para nosotros ver esto y que las cámaras puedan observar lo que es la gente, ¿no? Lo que realmente queremos transmitir nosotros a través de estos bailes, que es exactamente el baile popular, ¿sí? Donde realmente se mezclan muchas clases sociales, ¿sí? Gente trabajadora, gente que viene de la cosecha, el jornalero, la persona. Aquí esto es lo importante, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace la felicidad que tiene la gente de compartir una mesa, que se pueda observar donde la gente ingresa, tiene su mesa, no tiene obligación de consumo. Y bueno, estas son las cosas lindas, la alegría que realmente tanto mi familia está al frente de esto como yo. Somos un agradecido, como siempre, para todo. Y bueno, obviamente con ustedes. Recién estábamos hablando con los chicos de Qué Bonito, que es un trabajo en equipo. Y vos nombrás a tu familia. Y qué importante es tener el apoyo de la familia. Trabajás con tus hijos, trabajás con tu mujer. Sí, la verdad que, bueno, trabaja mi esposa, mi hija Cecilia, María Cielo, que es mi hija la más chica, Agustín, que es el varón, el del medio, mi yerno, que está en taquilla, mi nuera, que está en barra. Y toda la colaboración de todos los que son familiares y amigos, tanto en la barra, el sector del carro. Y bueno, estas son las cosas realmente que a nosotros nos ponen contentos y nos ponen alegres de que todos los meses podamos estar acá en el Club Barriales brindando el doble show. Cuando nosotros empezamos, arrancamos con un proyecto, con un sueño. Y la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande, muy grande de que la gente transmitirle, transmitirle a esta gente, escuchar a nuestra locutora, Vanessa Chara, que le transmite a la gente, que vienen los cantantes, las bandas locales, que eso es lo que yo siempre apunto, a las bandas locales, ¿no? Y bueno, obviamente vienen las bandas de afuera, de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, y bueno. Y esta noche, a ver, si está más de decirlo, que realmente es una banda, digo yo, 50 y 50, porque tenemos los dos cantantes mendocinos, Lucho Castro, el Pupi Ortiz, el hijo de Julio, realmente un lujo, el Pupi, todo lo que está haciendo. Y hoy realmente, para mí, hoy somos más mendocinos que nunca, ¿no? La Banda 21 se ha transformado en ser mendocina, así que tenemos que tener el orgullo, el orgullo de decirle a Mendoza que acá está la 21, que acá está el pueblo apoyando siempre a la Banda 21. Rubén, ahora, a relajarse y a disfrutar, porque Barriales explota gracias a Doble Show. Bueno, muchísimas gracias a la Yapa, al camarógrafo, a vos, Romina, que realmente te conocí hace muy poquito, pero la verdad que te has brindado con tanta interesa al señor Walter Sastre, a Julio Ortiz, a toda la gente, a los camarógrafos, a todos los que están cubriendo notas, trabajando acá en el Club Barriales, al presidente de la institución, al señor Roberto Estolabay, realmente, bueno, a todos los colaboradores que tenemos, porque creo que estamos haciendo algo muy lindo, muy sano, muy noble, recién veíamos ingresar a una mamá con un carrito, con su bebé, y la verdad que eso no se ve en ningún lado, así que bueno, Mendoza, a disfrutar, a disfrutar de Doble Show, que estamos todos los meses acá. Muchas gracias. ¡Gracias! Pasión de Mujer Y continuamos con más Peña Cuartetera. Y en esta oportunidad estamos con Lili Sechi. Bienvenida, Lili. Qué placer tenerte aquí. El placer es mío. La verdad que no me esperaba esto porque siempre he venido a actuar y bueno. No es la primera vez que estás en Barriales. No, pero soy muy escurridiza en estas cosas, siempre me ando escapando. Sí. ¿Le tenés miedo a las cámaras o no? No, o sea, no. Soy un poquito más... Perfil bajo. Perfil bajo. ¿Te gusta el perfil bajo? ¿Hace cuánto que te dedicas a la música? Y ya más o menos más de 20 años. Más de 20 años. Empezamos con la banda de Barahunda Show aquí en Mendoza. Bueno, después de la banda llamé Que Solista. Y ahora estamos armando algo, bueno, algo nuevo. Poner, o sea, temas propios. Un poco pensar ya más en serio, ¿no? Pero, bueno, me gusta hacerlo porque... ¿Por qué decís pensar más en serio? Y sí, porque siempre, qué sé yo, nosotros estuvimos mucho tiempo en lugares, en lo que era restaurantes. Sí. Me gusta la parte más animación, conducción. Y bueno, esto del canto como que fue, o sea, como agregar todo ese combo, ¿no? ¿Verdad? Y, bueno, estuvimos en un restaurant muchos años, dirigiendo lugares, distintos eventos. Eventos, como te encontrarás en un restaurant que no solo es baile, sino es cumpleaños. Claro, tal cual. De casamiento, ¿no? Y, bueno, de ahí como que agarrás esa cancha de decir manejar a la gente, de saber qué le gusta. También, o sea, como que manejás un público también, un público bastante extendido. O sea... Heterogéneo. Exacto. ¿Viste? Entonces tenés los chicos, tenés la gente medianamente joven y también la gente adulta que también le gusta escuchar un poco de su música, ¿no? Y, bueno, eso hago en el repertorio, adaptarme al lugar donde voy y ver qué es lo que le gusta más, realmente. ¿Y qué es lo que te hizo descubrir el canto? Porque como vos me decís, has tenido otras actividades. Sí, lo que pasa es que en mi casa no había músicos, mi abuela tocaba guitarra, cantaba, mis tíos, mi papá. O sea, era como que siempre los músicos en casa, que venían los amigos. La nena canta, ¿viste? Como Dios la nena canta. Bueno, ahí empezamos con folclore. Cuando sos chica siempre, rara vez que empeces con este rubro. Claro. Siempre empezás con el folclore o en la iglesia, que fue coro en una iglesia. Claro. Entonces, bueno, ahí como que vas descubriendo cosas que te van apasionando de a poco. O sea, yo pienso que alguien cuando ya sube un escenario es como que te atrapa, ¿no? Y sí. Como vos ves todo, te lo veas. Tal cual. Lo haces una vez, como que ya con el gustito. Y el gustito, queremos más y más, ¿sí? Entonces, bueno, mi esposo, músico también. ¿Te acompaña tu esposo? Bueno, ahora me acompaña lo que es parte, o sea, con la música, él va mirando el repertorio, va tirando, ahí va viendo. Realmente él arma el repertorio. Ah, mirá. Porque él va mirando a la gente, la reacción, qué gente hay, qué no sé, y bueno, va viendo. Ahí, apuntalando. Siempre él va. El detrás de cámara. Sí, él realmente, por ahí me van a matarlo, ¿viste? No, bueno, pero son cuestiones que siempre pasan, en todas las familias sucede. Claro, bien. Bueno, él es bajista, bajista, tengo una hija que toca el saxo, mi hijo baterista, bueno, ahora aquí en mi casa somos todos ruidosos. ¿Y quién es el que compone? Ya que tenés una familia, músicos. Sí, entre todos, entre todos, pero también tenemos amigos, compositores. ¿Qué ayudan? Sí, amigos, amigos. Ahí, bueno, voy a saludar a Raúl, que también va a estar esta noche, porque le gusta mucho toda la parte de la música, ¿no? O sea, crear es fácil, crear. El tema es llegar con lo que vos creaste, ¿es muerto? Transportarlo. Exacto. Entonces, es lo que falta aquí en Mendoza, alguien que apoye esa parte a los artistas, ¿es muerto? O sea, que no solamente que hagas cover, sino que mostres también algo tuyo, ¿viste? Pero cuando no tenés un apoyo... Es difícil, se hace muy difícil. Es muy difícil. Entonces, es como que siempre te toca hacer la parte covers en todas partes, porque o sea, vas a un lugar y tenés que hacer lo que la gente está escuchando, aunque no te gusta hacerlo, tenés que hacerlo porque la gente es lo que les gusta, o sea, ¿entiendes? Entonces, esa es la parte que tenemos acá artísticamente en Mendoza, que es lo que hablábamos con la gata, con Noelia, claro, es diferente allá en Córdoba. Claro, sí. Es muy diferente. Es que incluso el género, o sea, el género del cuarteto es Córdoba. Claro. ¿Viste? A lo mejor acá en Mendoza hay otras, otros géneros que dan vueltas. Es lo que ella decía, apuntan, dice, atraer artistas de otros lugares y no apoyan los artistas acá en Mendoza, ¿no? Conozco tanto, con tanto talento. Y sí, hay mucho talento, mucho, mucho. Mucho, que vos decís, ah, está en la voz, pero si ese chico lo he visto... Cantando en el bar a la vuelta de mi casa. Mirá todo lo que tiene que hacer, llegar, o sea, dejar tu provincia, tu familia. Y que no todos tienen esa posibilidad de llegar, ¿sí? Porque son contados con los dedos de las manos las personas que han podido llegar a los realities, ¿sí? La Voz, Showmatch, en talentos argentinos, pero atrás hay un montón de artistas que están en busca de... Muchísimo. Nosotros, bueno, llevamos mucho tiempo en la música. No son la música creadores de peatonales. Entonces, bueno, yo soy de Medrano, un pueblo muy lindo, muy tranquilo. La gente muy... Amena. De ella. O sea, me adoptaron y me encanta, me encanta mucho mi pueblo, ¿no? Y bueno, hacíamos peatonales en la calle, que ahora se ven peatonales en todo lugar. Pero cuando nosotros iniciamos las peatonales, que salió de mi suero, que para Navidad sacaba una mesita, qué sé yo, y se armaba el baile. El baile, sí. Sí, ¿no? Todo eso. Bueno, de ahí nace una peatonal en Medrano. Y gente que venía de Buenos Aires, de otros lados, decía, esto no se ve ningún... Enambulado, ¿no? Aparte, esta calle, estos árboles, las luces, dice, los artistas que se sumaban, todos iban sin interés de nada, de cobrar nada, y se armaba una fiesta hermosa. Qué lindo. La verdad que incluso se hace un festival en Medrano, se llama Entre Viñas y Canto, y se hace, como tipo peatonal en la calle, no se cobra entrada, la gente puede ir, vos vieras... Muy lindo, mirá. ...familiar, se junta el vecino con el otro. Claro, tal cual. Los compañeros del mismo colegio, las promociones, este año la verdad que bello, que bello. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué sentiste cuando te volvieron a convocar? O sea, que dijeron, bueno, a ver, queremos tener a Lili con qué bonito, la gata y Banda 21. Sí, bueno, hay parte, o sea, parte de esto, hay una amistad muy grande, o sea, con Rubén y Adriana, ellos iban a un restaurante donde nosotros... A donde ustedes tocaban, claro. Exactamente, entonces ellos iban, iban, y ellos nada que ver, o sea, no tenían, ni se les cruzaba hacer esto, ¿no? Esto que nace, doble show, nace. Entonces iban a mi casa, charlamos, empezamos y bueno, ya está la vez, o sea, nos juntamos. Acá tenemos una amiga también, ahí a Vero y... y Fabián, que también se han sumado a este grupo que cada vez se hace más grande, más excelente. Sí. Y bueno, estuvimos en jueves en casa con la gata, con Marco. Qué lindo, sí vi videítos en las redes. Bueno, sí, compartir, pero o sea, nos reímos nosotros, porque decimos con Adri, con Rubén, los chicos, para los chicos de doble show, mirá dónde va llegando, o sea, lo que es tener ganas de hacer algo, de trabajar. El trabajo, el trabajo en equipo. En equipo. Yo siempre rescato eso en todo, sí, el trabajar en equipo es fundamental. Nosotros recién decíamos con los chicos de las cámaras, en cinco minutos montamos un estudio de televisión en un club. Sí, y bueno, y ese es el trabajo en equipo que se hace a lo mejor en un programa de tele, lo mismo con la música, doble show, lo mismo, y la familia siempre ahí acompañando, eso es fundamental. Y sí, es importante la familia. Claro. Bueno, otro punto, que cuando yo inicio, vinieron productores, o sea, como que siempre te sale la posibilidad de poder hacer algo, pero siempre me decían, o sea, lo que tenía que abandonar. Cuando te dicen la familia en primer lugar, ya es como que pensás, decir... Guau, es mucho. No, o sea, jamás lo miré por ahí y decir, voy a dejar a mi familia. Tengo una familia hermosa, con dos hijos, tengo una mamá de 88 años, un esposo también de muchos años. Qué lindo, recién me decías que tu mamá veía BTV, mira, o que tiene televisión digital abierta, miren ustedes. Sí, mi mamá sí. Por eso te digo, o sea, dejar de esto... No, para nada. No. Sí, o sea... Todo lo contrario, que te acoplen, que vengan. Me ha llevado solo, o sea, por eso digo, donde siempre hay un tema, hay un tema de Patricia Sosa que dice, hasta donde Dios me quiere llevar. Y bueno, eso siempre digo, Dios es donde te quiere llevar, donde te quiere poner, porque te quiere poner aquí. Y tal cual, y sí, es así, así es la vida. Bueno, un placer haberte tenido y no te muevas de ahí. Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión. Trabajamos para resaltar tu belleza. Ángeles Estilista es una forma de arte. Peluquería, manicura, masajes, depilación, cosmetología. Promos, todas las semanas. Soldado Desconocido, 148 Barrio Unimep, Guaymayer. Consultas y turnos al 261-58-97-556. Y sí, escuchen, escuchen la música, está para bailar. Ahora, yo estoy sola acá, pero Carlos seguro que anda perdido por ahí haciendo humor. ¿Le voy a dar el pase a Carlos? A ver, Carlitos, ¿por dónde andás? Gracias, Romina. Y seguimos aquí en La Llapa. Y bueno, tengo un invitado, pero espectacular. Un invitado, un lujo. Cada vez que cumple año le digo que los Kumpa Feli... Cumplas, cumplas. Cumplas, cumplas. Con L, cumplas. Estamos acá con Franklin, querido Franklin Enrique, el más mejor de los Kumpa. El más gordito, el más viejito. Después cuando hablé con el otro le voy a decir lo mismo. No, no hay que avisarle. No, claro. Un saludo al Oscarcito. Saludo a mi hermano. Gracias. Yo cuando tenía seis años pedí a un hermano y la cigüeña trajo eso y ya está. ¿Ya está? Él dice que yo por lo menos pude elegir. Bueno, sí. Los amigos se eligen, los hermanos. Los hermanos te tocan. No, claro, te tocan lo más. Franklin, querido. Diga. Estamos acá en La Llapa. Sí, señor. Hablando un poco del humor, de qué nos reímos los mendocinos. Sí. Es que nos reímos los mendocinos, de los dialectos, de las cosas, de los términos. O de qué se ríen, de cómo hablamos los mendocinos. De cómo hablamos, claro. Cuando vos viajás por el resto del país te dicen, ¿ustedes son mendocinos o chilenos? Siempre nos confunden. Claro, porque dicen que los mendocinos hablamos muy parecidos. Además tenemos terminología. Sí, sí, sí. Hay tantos años de pertenecer a la Capitanía General de Chile, después vinimos para el Río de la Plata. Exacto. Pero hablamos, oiga, que hablamos bastante parecido. Estamos ahí, ¿no? Y con los sanjuaninos también, un poco, ¿no? Sí, pero el sanjuanino, viste que el turista de Chile viene fundamentalmente a Mendoza. Yo me acuerdo que había una época que los autos tenían la identificación. Estamos hablando de 40 años atrás, cuando arrancamos los cumpas. Estábamos frente a un restaurante y veíamos pasar los autos turistas a Ñuñoa, Valparaíso, Las Condes. Y de repente había un auto con la M, la chapa de Mendoza. Sí, la M. Y sacamos una bandera y empezamos, Argentina, Argentina. Y se paró el conductor y dice que no se puede arrendar un carro ahora. Bueno, ya, no. Era chileno también. No, claro. Es que tenemos mucha terminología. Sí, sí, sí. ¿Qué? Esto le decimos poto en Mendoza. Al poto. Igual que en Chile. Ah, le dicen poto también. Claro, le decimos se cayó de poto. Se cayó de poto. Cuando usted ve un poto de esos que le llegan a los ojos, ¿cómo dice? Ah. Qué lindo. Qué lindo poto. Cuando usted tiene así como, vio que anda esas cosas que andan medio así con, ¿qué dice? Me pica. El poto. Sí, me pica. Por eso sabemos en qué ciudad nació el Cira. Potosí. Potosí. Pero hay cosas con Chile que yo le explico a la señora de Mendoza que, viste que nosotros decimos, te preguntan la hora y vos antes de cualquier cosa, antes de mirarte. Ya no tenemos reloj, pero si buscas el celular, acuéntale, decís cinco y pico. Entonces nosotros le acercamos a la señora de Mendoza que el pico en Chile es como... Cuidado. Otro pájaro. Claro, el otro pájaro. Claro, que está delante del poto. Claro. En el barón. Es el pico. El pico. Entonces el problema esto para las señoras cuando vengan de Chile a Mendoza, porque hay una ciudad que se llama General Pico en La Pampa. Ah, 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 ah. No es tan grande como para... No, claro. Está pico truncado. Es como que se hubiera lleno de gente judía. Claro. Y el mayor problema fue cuando, viste el intercambio de vino. ¿Cuál es el vino que salió de Mendoza, de San Rafael para Chile? Pico de oro. Pico de oro. La revancha fue tremenda. ¿Qué es lo que mandaron? Concha y toro. De vuelta, claro. Y ahí están cosas que nos acercan y nos separan de Chile. Y cuando decimos, ¿cuánto salió? Eh, unos doscientos y pico. Doscientos y pico. ¿Qué quiere decir eso? Eh, pará. Eh, él, él, no sigamos aclarando porque vamos enturbiertos. Vamos, vamos mal. Pero nosotros hemos conocido, hemos actuado en Chile. Y siempre que digo, nosotros cada vez que viajamos por el país, la gente dice, los mendocinos hablan muy parecido a los chilenos. A los chilenos. Y usamos la CH, la que usaban los ancestros nuestros. ¿Dónde nos vamos a vacacionar los mendocinos? Cuando no hay pandemia. Sí. Nos quedamos cerca Viña del Mar. Sí. Con... Reñaca. Qué lindo, ¿no? Y bueno, lo escucharon los de Buenos Aires, que le decimos los porteños. Sí, viste. Que todo es Buenos Aires y los porteños, ¿no? Sí, sí, sí. Son las buenas... Sí, sí, los mendocinos no es Mendoza. Es de Chile. Viste que yo no conozco Mendoza. Está muy pegado a Chile. ¿Cómo hacen para cruzar el túnel? A ver cómo le explico. Usted tiene que enganchar hasta Upayata, que son 100 kilómetros después. ¿Upayata? Upayata. Ah, Upayata. Upayata. No le haga Upayata. Y cuando llega al túnel internacional, que hace los controles, baja por los caracoles chilenos, que son una maravilla. ¿Caracoles qué? ¿Uno los pisa? ¿Los van a matar a los caracoles? Es un camino que viene así, bajando, porque baja muy abrupta la montaña. Acuérdese que el lado chileno es... No, Mendoza es increíble. ¿Sí? ¿A usted le parece? No, a Mendoza. A mí me gustaría conocer Mendoza. Venga en cualquier momento. Sí. Lo llevamos a puesto día. ¿Conocen las gallinas? ¿Vio alguna vez gallinas? Gallardo. No, no. No, no, no. Gallina River, Inter River, no. El muñeco... Gallina, mire. ¿Ves eso que está ahí? Esas son gallinas. ¿Tienen gallinas? Esas son gallinas, claro. Esas son las que ponen los huevos. No, pero yo pensé que era el gallo. Chau, nos vemos. Chau, papá. Venga, que le explico. Estas son las gallinas. Estas son las gallinas, mire. No, qué increíble. Mirá gallina negra. Si hacen con corocó y ponen huevo. Ponen huevo en negro. Toda la nueva colección Primavera-Venano la encontrás en Scarlett, tienda de ropa femenina. Ventas por mayor y menor. En sus dos direcciones, San Martín, 1271 y Las Heras 231 de Ciudad. Seguimos en Instagram como arroba scarlett-mza. Scarlett, pasión de mujer. Tu rostro lo dice todo. Y las posibilidades para verte bien son infinitas. Sylvie Griff Makeup es la mejor opción para lucir bien. Líneas sutiles y definidas. Sylvie Griff, maquilladora profesional. HD, artísticos, social. La encontrás en las redes sociales como arroba sylviegriff. Yo les dije que esto recién comenzaba. Y miren, estoy tan bien acompañada por los chicos de Qué Bonito. Hola, qué tal. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a La Llapa. Gracias. Estamos con Daniel, con Nacho y con Cristian. En ese orden. Daniel, Nacho y Cristian. Así me dijeron. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta distendida. ¿Qué problemas legales tienen? Me muro. Daniel, nos tiramos por tirar. Ah, bueno, no. Ahora me cuentan. Un saludo para Jorge Real. Yo traigo el expediente de la mochila. Ahora me cuentan porque recién me dicen. No nos vayas a preguntar por temas legales. Bueno, le dicen a una periodista y la periodista lo ve. Tiene que estar, chicos. Es lo primero. ¿Qué nos trae? Tuvo una historia con la Lali. ¿Ah, sí? Con la Lali, ¿no? Con Lali, con Tini, con Tal. No, la ex de Real. ¿Cómo se llama? No, Loli. Loli. Ah, con Loli Antoniani. Con la Loli. La niña Loli, claro. Se va a complicar por ahí. Bueno, chicos, a ver. ¿Qué nos trae por acá, por el Club Barriales? La verdad que una invitación muy, 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 muy genial de la gente de Doble Show. Venimos a hacer cuarteto, igual que los chicos de Banda 21. La verdad que hemos empezado ya hace bastantito, hace un año, ¿no? La banda cumplió años recientemente. Y la verdad que nos trae el ambiente, la gente. Ya hemos sentido sobre los shows acá en Junín, en el Club Barriales. Y la verdad que nos emocionó mucho la invitación de la gente de Doble Show. Muchas gracias para ellos. Y bueno, a romperla. Venimos a eso, a romperla. A brindar un buen show con Nacho, a disfrutar. Eso, a disfrutar, ¿sí? Ver la gente como desde temprano llegó. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay afuera esperando. Dos cuadras de gente para allá atrás esperando. Así que la verdad que de la noche... Sí, y el ambiente se ve muy, muy lindo, muy familiar. Por ahí lo que hablamos siempre con los chicos de Doble Show, que ya en Mendoza no se ve mucho eso. Y se ha vuelto a retomar esto que es muy lindo. Muy lindo que puedan ir la familia, con los hijos, con las parejas. Así que bueno, agradecerle a la gente de Doble Show, al programa La Yapa también. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Felices y como decía Cristian, preparados para salir enseguida a romperla. Pero por supuesto que sí. ¿Qué los llevó a formar el grupo? Principalmente porque nos gusta cantar. Si salga bien o salga mal, nos gusta cantar. Desde chiquito, ¿viste? Uno ahí en el baño, ahí entre los amigos, canta. Nosotros nos conocemos hace como seis años, siete años. Entonces, bueno, como cada uno que se junta en su casa, hacer algo, hacer unos karaoke, qué sé yo. Y bueno, y pintó, empezamos con otros chicos al principio. Después se incorporó Cristian. Y bueno, formamos esto y salió de la nada en realidad. Porque incluso empezó a cantar el otro muchacho solo. Nosotros íbamos como trumeros. Claro, los aguateros. Sí, los aguateros. Y bueno, y pintó ahí y salió el grupo. Después, bueno, buscando el nombre. Claro, ¿cómo llegan ahí? ¿A qué bonito? Y los nombres que salieron. ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan esos nombres? Sí, salió un listado grande de nombres. Los Menducos. Los Menducos, Sojoda. Salieron varios nombres raros. Donde Topa había un nombre bueno. Y justo estábamos cantando y un primo dice, che, qué bonito sonó. Y dijimos, qué bonito, qué bonito. Listo. Y igual tiene un nombre este que se pega. O sea, vos estás charlando con alguien y sale, qué bonito. Claro. ¿Te acordás de la onda? Sumado a eso, que bueno, particularmente siempre hemos seguido mucho la trayectoria de Banda 21 y todo. Entonces como que fuimos viendo que estaba bueno el nombre. Era como también una forma de hacerle un homenaje. Al cuarteto. Al cuarteto. Sí, y llevarlo a lo mendocino. Claro, claro. Así que es cuarteto estilo mendocino. Hay sangre cordobesa por acá. Así que viene todo de la mano. Pero sí, sí, llevar a hacer el cuarteto, que ese fue el clore de la ciudad de Córdoba. También lo hacemos un poquito nuestro y lo hacemos un poquito de pura cepa. Y pero eso está bueno, ¿sí? Hacer las propias versiones. Reversionar, sí, un poquito de lo que ya hay, que son unos monstruos, lo que están en lo que es la cultura del cuarteto. Así que como los chicos de esta noche y los gigantes de Banda 21. Y bueno, tratar de hacer algo nuevo también, de reversionar, como decías vos recién. Y dejándolo mejor, porque creo que está todo hecho. Ya está todo hecho. Son algunos temas con cantitos nuestros, cantitos mendocinos. ¿Y escriben? ¿Alguno de ustedes escriben? Hay algunos ahí que estamos preparando dos temas nuevos. Ah, bien. Los nuestros. Propios, claro. Propios. Así que estamos ahí. ¿Y quién es el que escribe de ustedes? Mirá, un poquito cada uno. ¿Con ayuda? Un poquito cada uno. Un poquito cada uno. Ah, escriben entre los tres por ahí, bueno. Recibimos también, perdón que te corte, recibimos también consejos de otra gente. Che, mirá, tengo esto. Entonces, vamos uniendo todos. Por eso, incluso te estoy en una primicia. A ver, a ver, primicia. Escuchen, primicia. Primicia de qué bonito. El primer tema se va a llamar de la gente, porque en realidad el tema es así. Mirá. Es armado de todos. Un poquito de acá, de acá, de acá. Y es lo mejor que sale de la gente. Así que nada, es eso básicamente poner un poco de cada cosa, un poco de cada uno y que salga lo mejor. Qué lindo. Exacto, la idea es también el agregarlo con un videoclip, o sea, el agregar los dos temas. Con todo. Con todo con el videoclip, así que la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar, pueda apreciar. La primicia se la lleva la yapa, a mí. Mirá vos, mirá vos. Tienen redes sociales, ¿verdad? Tienen redes sociales, las nombramos, así la gente ya empieza a seguir. Facebook, qué bonito. Con K. Con K. Siempre con K. Sí, perfecto. Como la tienen en la remera. Qué bonito y un bajo oficial. 20-21. No, ese es YouTube. Ah, ese es YouTube, perdón, ese me tocaba a mí. Qué bonito oficial 20-21 en YouTube, también es un material subido a las redes para que puedan escuchar lo nuestro, hay varios temitas y próximamente, bueno, vamos a tratar de implementar todo nuestro material en todas las plataformas digitales para que todos puedan acceder, Spotify, YouTube, todo lo que sea música, va a estar ahí próximamente. Es la manera. Vamos arrancando de a poquito, pasito a pasito. Pasito a pasito. Lo importante es que sigan las redes sociales de los artistas mendocinos. El programa La Yapa es un programa que le da la posibilidad a todos los artistas mendocinos de difundir y decirle a la gente, miren, esto es lo que hace aquí el artista mendocino. Entonces, mucho. Recién hablábamos con Lili en Sechi y hablábamos de eso, del talento que lamentablemente no tiene posibilidad de llegar a Buenos Aires, ¿sí? O a un reality. Y bueno, resaltábamos recién la importancia de esto porque justamente aparte del lugar es darnos las posibilidades a nosotros, a Lili Sechi, a todo el artista de Mendoza, porque lamentablemente no hay mucho espacio para el artista local y que aparezcan estas cosas de golpe es una caricia alarma del músico mendocino que realmente busca esto. Poder estar, poder presentarse, poder realizar shows, poder conocer a otra gente, codiarse con los más grandes, ¿por qué no también? Qué bueno. Y bueno, esta posibilidad que nos han brindado, doble show junto a La Yapa, muchísimas gracias. La verdad que increíble, inimpensado, un sueñito por hacerlo. Él es fanático, bueno, todo es emocivo de alguna manera, fanático de la banda 21, pero él, mal. Ah, sí, mal, mal. No, no, mal. Es malo, venimos calmando desde el camino. No, es que por primera vez va a estar con los chicos o ya los conocés ya. Lo menos se llega a Leán Rex a Buenos Aires, a Córdoba, a San Juan, bueno, a todos lados, lo he seguido. Pero así, codo a codo. No, es que una foto nada más, así que a ver, es la primera vez que decís. Claro, viste, es que uno cuando tiene ese fanatismo, y eso está bueno porque son las metas que también uno se propone, es decir, yo cuando sea cantante quiero estar en el mismo escenario que esta persona. Exacto, y como te decía Cristian, nosotros cumplimos recién nuestro primer año, hace muy poquito que arrancamos, y que ya se nos dé esta posibilidad, es como si no nos podemos pedir nada más. Es genial, es genial. Bueno, para ir cerrando la entrevista, vamos a hacer un juego. A ver, ya. Sí, vamos a hacer un juego, a mí me gusta siempre distender. ¿Cuántos se conocen de cada uno? Vamos a ver, ¿sí? Acá se va, la idea es que se manden al frente. Listo. ¿Sí? Para eso soy bueno. Traten, traten de no agarrarse las piñas porque enseguida tienen uno por delante. Hay maquillaje, cualquier cosa. Ay, tenemos maquillaje, tenemos peluqueros, tenemos todo, ¿eh? Para busquearse. La verdad que es para destacar, la atención de la gente acá de la yapa, la verdad, impresionante. Arrancamos. Arrancamos, a ver, ¿quién de ustedes es el que siempre pone un pero? ¿Lo puedo decir yo? A ver. Señor Cristian. Ah, por eso dijo, uh. Pero, pero. ¿Por qué siempre hay un pero ahí en el medio? Sí, no, nos contamos ensañar, pero. Pero. A las nueve. No, pero, pero. Pero, listo. Yo creo que en todo ámbito, tanto como personal, tanto como artístico, laboral también, siempre hay un pero para todo. Sí. Tratamos siempre de resolverlo rápido para que no haya un pero pero. Pero, no se puede. Sí, pero no, digo yo siempre. Claro. Bueno, pero, como también está el que pone pero, está el optimista, por demás. ¿Quién es el optimista? Sí, por demás. Señor Nacho. Que a veces cae mal. Ignacio Mariana. No, no cae mal porque en realidad es el que nos empuja a decir algo. Ahí, a seguir. Sí, sí. Y por ahí hay cierta, cierta inseguridad obviamente. Claro. Siempre hay un mínimo de inseguridad que trata nuestro amigo acá de decir, che, no, vamos. Sí, siempre se, obviamente. A ver, entre los tres nos ayudamos y tratamos de darnos pilas, de darnos energía. Pero bueno, sí, en realidad siempre, no solo a Calabande, en la vida trato de verle el vaso medio lleno. Bien, bueno, eso está bueno, una filosofía de vida también. ¿Qué es lo más infantil que han hecho como grupo? Qué bonito. Bueno, si alguien quiere mandar al frente al otro, vamos. Puedo, ¿no? Sí, puedo. Tenemos, la verdad que tenemos un repertorio bastante extenso en los shows que vamos brindando y siempre tenemos, a ver, show en algún bar, en algún teatro o evento, pero también tenemos los eventos personales. Bien, los privados. Los privados. Y tenemos nuestra manera de hacer reír a la gente, que la gente se enfrenta. Uy, ¿y cómo es la manera? Ahora yo la quiero saber. ¿La trajimos? No, no la trajimos. No, no, no. No, de verdad no la trajimos. Hacemos un tema, ¿cómo era que se llama el tema? De Pimpinela y Diango. Sí. Entonces, él hace de Joaquín, yo hago de Diango y él hace de Lucía. De Lucía, claro. Así que se nos pone una peluca. Ahora me muero. Tenemos peluca, producción, producción, quédense tranquilos, producción, miren la producción que tenemos. Y esto no está preparado, les juro que no está preparado, mirá, está rojo, está rojo. ¿Qué pasó? Miren, ahí nuestros peluqueros van a traer todo su despliegue artístico. Ahí va. Sigo con la otra por mientras que los peluqueros busquen la peluca. Sugería de hacer algo así y llegué tarde al ensayo y ya se habían repartido los personajes, quedó Lucía, me dice. Ah, ahí. Y era muy bonito, ¿eh? Así. Así, ahí, ahí tenemos. Les juro que esto no está preparado y miren que lo que me pasaron de data de ustedes. Ahí viene Johnny. Ahí viene Johnny. Ustedes elijan, a ver, ¿se animan? Se ha venido en el mercado en el ensayo. A ver, vamos, vamos, ya que estamos, y ahora hay que cantar un poquito. A ver, qué bárbaro. Qué bonito, qué bonito se está poniendo esto. No, la verdad, la verdad es que no está detallado. No, 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 les juro. A ver, foto, ya que estamos chicos, posen para la foto. Sí, esto, claro, no, no, esto es mundial. Ahora, se viene la canción. Dale. A ver, para todos ustedes. Para porque tiene que salir de hombre, entonces. Para todos ustedes que están del otro lado, Lucía Galán. Se me fue, ese me fue el nombre. Yango. Yango y Joaquín. Joaquín Galán, a ver, todos ustedes. Es en música, acá en pena. No, dale, vamos. A ver, a ver. Ese hombre, se nota que la quiere. La he visto tan cambiada, está mucho mejor. Ese hombre, es tu amigo y te quiere. Pero ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que comprenderían. Pero él les haría saber que no está junto a él. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes. Yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría vivir sin él. Por favor, te invito. Por favor, te invito. No, no eres tú. No importa, no importa. ¡Bravo! No, no somos ustedes. ¡Bravo! No importa si le pifías, pero me metete, dale, me metete, no, mundial, gracias. Si realmente no te hagas fin de ver que no tenemos un mango, ya empezamos. Ahí empezamos. Si, ya tenemos una parada, nosotros en Mendoza, ya nos conocen. Hay unas bonitas. Cuentan OnlyFans también para la gente. Imaginación, ahora la explotan, después de que salgan de retromera. Ahora tenemos que ser serios. No, no la podemos dar a la peluca, ¿no? Este programa se ve en Chile, es el primer programa que sale binacional. Para toda la gente de Chile, Dios quiera que pronto estemos en Chile. Sí, sí, por favor. Salimos en todo el Valle de la Concagua. Muchísimas gracias a todos. Gracias chicos, vamos a un corte. Y no te muevas de ahí. Toda la nueva colección Primavera-Verano la encontrás en Scarlet, tienda de ropa femenina. Ventas por mayor y menor. En sus dos direcciones, San Martín, 1271 y Las Heras 231 de Ciudad. Seguimos en Instagram como arroba scarlet-mza. Scarlet, pasión de mujer. Tu rostro lo dice todo. Y las posibilidades para verte bien son infinitas. Silvigriff Makeup es la mejor opción para lucir bien. Líneas sutiles y definidas. Silvigriff, maquilladora profesional. HD, artísticos, social. La encontrás en las redes sociales como arroba silvigriff. Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión. Trabajamos para resaltar tu belleza. Ángeles estilista, es una forma de arte. Peluquería, manicura, masajes, depilación, cosmetología. Promos todas las semanas. Soldado desconocido, 148 Barrio Unimep, Guaymayer. Consultas y turnos al 261-5897-556. Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza, Ipanema Cantina. Te esperamos desde muy temprano con nuestros deliciosos desayunos. Al mediodía, gran variedad de menú para tu almuerzo. Las mejores mediatardes, after office y especiales momentos para compartir en las noches. Con las mejores escenas, acompañadas de espectáculos artísticos. Ipanema Cantina. Godoy Cruz, 147, Mendoza. Miguel, ¿a quién ha venido a ver? A mi ahijado. Ah, su ahijado. A ver, ¿y me puede decir quién es su ahijado? El Pupi. El Pupi, ¿qué orgullo, ah? Sí. Desde niño, desde chiquitito, que lo potenciamos para esto. Y lo logró. Se logró. Sí, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Como siempre se dice, a los sueños hay que trabajarlos. Así me han dicho a mí, ¿es así? Exacto. Cuando uno se propone una meta, la tiene que seguir hasta lograrlo. ¿Y con quién has venido? He venido con mi familia, con mis hijos, con mi hermana, mis cuñados. Bueno, todos hemos venido. En realidad, porque hacía mucho que no lo veía. Él cuando viene está relámpago acá en Mendoza. Así que a veces puedo verlo y a veces no. Y bueno, era venir a verlo y ir de acá. Se dio, se dio. Bueno, muchas gracias y a disfrutar la noche. Bien, gracias a ustedes también. Muy lindo el programa. Y sí, les decía que esto recién comienza. Miren con quién estoy. Con Pupi y Lucho. Chicos, bienvenidos a la tierra que los vio nacer. Bueno, gracias, Romina. Sí. Estamos muy felices de estar acá nuevamente. Y bueno, preparándonos para hacer una noche muy especial donde vamos a dejar todo. Vamos a tratar de pasarla bien, ya que vamos a compartir con nuestra gente que por ahí no nos vemos tan seguido. Y ya que tenemos esta gran posibilidad, vamos a disfrutar a full. ¿Cuándo fue la última vez que pisaron Mendoza con un show? No sé cuánto fue. ¿Por el año pasado? Cuatro o cinco meses. Como dice Lucho, por ahí no venimos tan seguido, pero es muy especial para nosotros venir. Porque como, bueno, lógicamente es nuestra tierra. Así que bueno, nos sentimos muy a gusto viniendo para acá y bueno, cantarles a nuestra gente. Noviembre me tiran por ahí que vinimos. Sí, por ahí. Octubre, noviembre me habían dicho que habían pisado tierra mendocina. ¿Suelen venir así, aparte de cuando tienen un tiempito? Porque yo los sigo en las redes sociales y están a mil. Y cuando tienen un tiempito, ¿se hacen una escapada o no? A ver a la familia. Bueno, quizás hay distintos los casos porque yo ya tengo, bueno, mi hija, mi esposa. ¿En Córdoba? En Córdoba, claro, en Río Cuarto. Y bueno, por ahí no vengo muy seguido. Realmente no es así. Antes por ahí era más fácil, estaba solo y bueno, quizás cada... ¿Las escapaditas? Claro, cada 15 días estaba por acá. Y ahora ya estamos con otra cosa. La nena que va a la guardería y todo eso. Cambió la vida. Sí, sí, cambió la vida realmente. Y bueno, eso. Quizás Pupi esté un poco más seguido. Claro, en mi caso sí. Hasta hace un tiempo bastante seguido, una vez por mes, quizás una vez por medio. Pero bueno, ya después de pandemia sí, empecé con otras cosas. Y bueno, por ahí vengo cada dos o tres meses a visitar a mis viejos. Bueno, ahora es el bautismo de mi hija, así que tenía que estar acá. Así que acá estamos. Era el momento justo. Era el momento justo. Chicos, vamos a repasar un poquito la historia, ¿sí? Desde qué edad comenzaron a cantar. Si bien la gente ya lo sabe, pero el público se renueva, dicen. Una gran artista que tenemos en Argentina. Gracias a Dios, gracias a Dios que se renueva. Y sí, claro que sí. Lucho, ¿desde qué edad empezaste a cantar? Y a los tres años. Mirá. De a los tres años, por lo menos hay fotos ahí dando vueltas. Yo no me acuerdo realmente, ¿no? Pero hay fotos ahí cantando con mi viejo, con la viola, con la guitarra. Y bueno, mi familia viene ya que le gusta la música. Ninguno pudo hacer, lamentablemente, claro, no pudo hacer nada importante, digamos, pero de presentarse ante un público, ya sea en un café, ya sea en... Sino que siempre quedó ahí en casa, ¿no? La parte de compartir música siempre fue algo muy familiar. Y andan dando vueltas fotos de cuando yo tenía tres años. Mirá, uy, ya la... hay que rastrearlas a esas fotos. Sí, sí, andan dando vueltas, sí. Pupi, en cambio vos te venís de una familia de músicos. Sí, nació cantando él. Sí, sí. Nació, sí, yo estaba cantando él. Vos sabés que en entrevistas anteriores estuve entrevistando a tus hermanos y Mauro me dijo que cantaba desde la panza de tu mamá. Bueno, bueno, vos sabés que empecé a cantar antes de aprender a bailar. Bueno, ¿viste? Sí. No, bueno, yo tenía, me acuerdo, casualmente tres años y le pedí a mi papá, mi papá cantaba, tenía un grupo, un dúo, y bueno, cantaban en café, en restaurante y yo me acuerdo que siempre los jodía para cantar, pero claro, como no se me entendía porque yo no sabía casi... Claro, el lenguaje. A los tres años recién la gente le dijo, che, ¿qué te pide el nene? No, me está diciendo que quiere subir a cantar y bueno, más o menos. Ahí sí hay VHS, hay cositas ahí en casa de esa noche, muy chiquito, no se me entendía nada. Pero todo atinado a cantar. Mirá vos. Chicos, ¿Mendoza o Córdoba? Bueno, vos ya recién me dijiste que ya tenés a tu familia. Sí, 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 son cosas ya... Este, Mendoza, obviamente, es algo muy especial, las raíces, todo, o sea, la familia. Este, y Córdoba tiene también lo suyo, la verdad que también Córdoba, las sierras, este, los diques que tiene, es algo muy bonito. Exacto, sí, sí, la verdad que me parece que Córdoba es la... Mendoza y Córdoba son las cosas. Ahí, ahí, en la ciudad de ahí. Sí, están ahí, son las más bonitas del país. ¿Y vos, Pupi? Mendoza para vivir, Córdoba para trabajar. Ah, mirá, muy bien. Viéndolo de esa manera, bueno, creo que mi oportunidad más importante de trabajo creo que la he tenido en Río Cuarto, Córdoba, Banda 21. Y en Mendoza, bueno, vengo a disfrutar, a pasar unos días con mi familia, con un poquito mis amigos, así que lo manejaría así por un tiempo. ¿Qué tenemos para este 2022? Bueno, este 2022, la verdad que viene con sorpresas. Estamos trabajando, produciendo, estamos produciendo, grabando, metiéndonos a full con eso. Queremos sacar algunas canciones también con otros artistas, que ya dentro de muy poco se van a ir enterando. Métanse ahí a nuestras redes sociales. A las redes, siempre les digo a la gente, hay que seguir las redes de todos los artistas porque por ahí nos vamos encontrando con cosas nuevas. Sí, se vienen canciones muy lindas y, bueno, la verdad que nosotros estamos con mucha ansiedad de poder brindarle a nuestra gente canciones nuevas, ¿no? Porque eso es lo que somos nosotros y, bueno, está bueno poder ir renovando, qué sé yo, es como que nos renueva la energía a nosotros también. Sí, tal cual, tal cual. Así que cuando nace una nueva canción es como que la verdad nos motiva. Bueno, hace muy poquito que se estrenó, ¿Hoy te vas? Sí, el viernes pasado. El viernes pasado, lo vi en las redes sociales y dije... Y ahora este viernes que sigue tenemos el videoclip, así que... Bien, qué bueno. Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas. Andy, José, Nano, Pulga, Gringa. ¿Por qué con la veintiuno? Se baila, claro. Vamos arriba. Para la familia Penanga. Gallega, Pato. Ok, vieja, te amo, viejo. ¡Vuelta! ¡Lo veintiuno! Están gritando, sé que no se enteran, y el corazón escuta tu cabeza. Pero ¿dónde vas? Me estás escuchando, que hay que tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza con ella mi camino, te busco solas pensando en mi destino. Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mi dos asuntos un día me dirán. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no sientes nada, ni te disfrazas de cordialidad. No hay una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni muestro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. No hay una de sus sonrisas, por las que cada noche, todos los días, sollozan estos ojos, en los que ahora te ves. Y ¿dónde están las palmas, palmas? Abríme, arriba las palmas, yeh. Sube las palmas, sube las palmas, sube las palmas. Seguimos bailando. Se viene un temazo. Este, queremos vernos a todo el mundo disfrutando, cantando, bailando, porque dice así. ¡Dale Mendoza! ¡Levantame las palmas porque esta noche hay cuarteto! ¡Mauro! ¡Hermanito! ¡Para las familias Jiménez! ¡Michael! Le dije al cielo que te fuiste y empezo a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. ¡Un pirata! Y ya no quiero ser. Me duele cada día que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste mi contacto al corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de esto fue a propósito. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola dime si me echaste en menos en solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí, que a mí, no es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis defectos. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora que estás sola dime si me echaste en menos en solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar el grito de la soltera. Toda la nueva colección Primavera-Venano la encontrás en Scarlett, tienda de ropa femenina. Ventas por mayor y menor. En sus dos direcciones, San Martín, 1271 y Las Heras, 231 de Ciudad. Seguílos en Instagram como arroba scarlett-mza. Scarlett, pasión de mujer. Un nuevo concepto gastronómico en Mendoza y Panema Cantina. Te esperamos desde muy temprano con nuestros deliciosos desayunos. Al mediodía, gran variedad de menú para tu almuerzo. Las mejores mediatardes, after office y especiales momentos para compartir en las noches. Con las mejores escenas acompañadas de espectáculos artísticos y Panema Cantina. Godoy Cruz, 147, Mendoza. Tu rostro lo dice todo. Y las posibilidades para verte bien son infinitas. Silvigriff Makeup es la mejor opción para lucir bien. Líneas sutiles y definidas. Silvigriff, maquilladora profesional. HD, artísticos, social. La encontrás en las redes sociales como arroba silvigriff. Cuidar de sí mismo no es un gasto, es una inversión. Trabajamos para resaltar tu belleza. Ángeles estilista, es una forma de arte. Peluquería, manicura, masajes, depilación, cosmetología. Promos todas las semanas. Soldado desconocido, 148 Barrio Unimep, Guaymayer. Consultas y turnos al 261-5897-556. Yo te dije que la yapa en esta oportunidad se venía con todo. Y sí, estamos llegando al final de esta peña cuartetera. Pero te quiero invitar para el próximo domingo que sigas enganchado a BTV 19.2, a todas las plataformas de Surmedio. ¿Por qué? Porque te vamos a traer más peña cuartetera. Y el próximo domingo vamos a estar con La Gata Noelia y Banda 21. Sí, escuchaste bien. La Gata Noelia y Banda 21. Gracias por estar ahí. Nosotros terminamos así. Como ves, la gente tiene hambre. Y sí, porque ha bailado tanto. La ha pasado tan bien. Se ha divertido tanto aquí en el Club Barriales. Que, bueno, se les abrió el apetito. Como a mí también se me ha abierto. Y ahora me voy a ir a comer algo. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Por prenderte siempre con BTV. Por todas las plataformas de Surmedio. Esto es La Yapa. Gracias. Besitos. Nos vemos la próxima semana. ¡Qué grito de las casadas! Son casi las mismas. ¡Qué grito de las viudas! ¡Esto va dedicado para toda la lojita! ¡Vamos! Ella está bien loca en la cabecita. ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Ella no anda, ella desfila Cuando llega la noche calienta la brisa Todo el mundo habla de su forma tan sensual Su cara de niña con ganas de bailar Después de un rato ella ve y se motiva Y esa cara está con sensura a una explosiva ¡Un, dos, tres! ¡Piripiripiripiradita! Ella está bien loca en la cabecita ¡Piripiripiripiripiradita! Ella se vuelve loca cuando llega a la vista ¡Piripiripiripiripiradita! Ella está bien loca pero muy bonita ¡Piripiripiripiripiradita! Ella se vuelve loca cuando llega a la pista ¡Piripiripiripiripiradita! Vamos todos agarrando su pareja y bailando con la 21 ¡Piripiripiripiripiripiripiripiripiradita! ¡Piripiripiripiradita! El mundo con la palma bien arriba Sube, 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 sube la aventura Ella está bien loca, pero muy bonita Cuando ella lo baila, calienta la pista Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso